Y mire, le voy a contar esta historia. Vean nada más qué cosa tan hermosa. Él se llama Chalán. Es un perrito que fue maltratado por sus anteriores dueños. Incluso, fíjense, nada más descorazonados, lo lanzaron desde un coche para dejarlo abandonado. Esto ocurrió justo frente a un taller mecánico en el que los trabajadores vieron todo lo que estaba pasando. Incluso lo salvaron de que lo fueran a atropellar. El perrito los acompaña en todo momento a la hora del trabajo entre motores y soldaduras. Por eso se le pusieron el nombre de Chalán. De hecho, lleva un chalequito de seguridad, ya que así es su manera de distinguirlo. Ya han pasado siete años desde aquel rescate de este pequeño. Y véanlo nada más. Aquí lo tenemos en México, un perrito rescatado. Ojalá dejen de aventar perros por la ventana, de abandonarlos en las calles y haya mucha gente que los rescate y les dé así hogar, familia y cariño.